Allá en la puerta un niño se llama Jesús Con calzones rotos, descalzo y pelú Viene con maracas, es la Navidad Y pide su aguinaldo, me quiere cantar Allá en la puerta un niño se llama Jesús Con calzones rotos, descalzo y pelú Yo no tengo tiempo, no puedo escuchar Dile que hay enfermos, que el Señor no está Ese es uno de esos, de esos de Arrabal De esos que me roban, un hijo del mal Allá en la puerta un niño se llama Jesús Con calzones rotos, descalzo y pelú Cierrale la puerta, no la quiero aquí Mi amigo me espera, que tengo que ir Irme ya de fiesta, voy a parrandear Dile que molesta, se hace tarde ya Allá en la puerta un niño se llama Jesús Con calzones rotos, descalzo y pelú Dile que me deje, de una vez en paz Que es noche del niño, que en el cielo está Allá en la puerta un niño se llama Jesús Con calzones rotos, descalzo y pelú No hay ningún pesebre, no hay ningún portal Solo tiene hambre, hambre de Arrabal Y ninguna estrella, por él brillará Ni los reyes magos, te molestará Allá en la puerta un niño se llama Jesús Con calzones rotos, descalzo y pelú Jesús hermano, Jesús amigo, Jesús extraño Jesús vecino, Jesús al barrio Jesús la gente, Jesús la vida sencilla Allá en la puerta un niño se llama Jesús Con calzones rotos, descalzo y pelú Viene con maracas, es la Navidad Viene su aguinaldo a la humanidad Viene con amarillas, no hay ningún portal Viene con maracas, es la Navidad Viene con maracas, es la Navidad Viene con maracas, es la Navidad